México es el país en el que más niñas y niños han quedado en orfandad por COVID-19. En lo que va de la pandemia, cerca de 178 mil menores perdieron a su padre o su madre y 275 mil 800 se han quedado sin sus cuidadores más cercanos, como abuelos o tíos, debido a la enfermedad, según cálculos publicados en la revista médica The Lancet, que fueron citados por Tania Ramírez, directora ejecutiva de la red por los derechos de la infancia en México. Para la organización, la niñez está en un estado de invisibilidad y discriminación, y al hacer un balance de su situación en 2021, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha participado en ninguna sesión del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, aunque por ley lo encabeza. Ramírez expuso que desde el inicio de la pandemia, la red y otras organizaciones han enfatizado la necesidad de levantar un censo de orfandad por COVID-19 para dimensionar el problema público. Agregó que si bien el DIF ha dicho que hay aproximadamente 118 mil menores en orfandad debido a la enfermedad, estos cálculos no tienen fuentes verificables ni contexto. Esta omisión dolosa deja niñas y niños en situación de vulnerabilidad ante la pobreza, el trabajo infantil, la violencia sexual, el embarazo temprano y el abandono escolar, dijo la directora. Sobre el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, dijo que hay una falta de cobertura en vacunación, desabasto de medicamentos para enfermedades graves y rezagos en la alimentación saludable ante el retorno a las escuelas, entre otros problemas.